Perfecto, entonces vamos a arrancar. Muchísimas gracias por la asistencia. Hay un número de personas bastante interesante asistiendo a la charla del día de hoy. Lo cual pues es bastante motivante para nosotros como presentadores. La charla que vamos a realizar el día de hoy es una charla sobre una aplicación que se llama Adobe Animate. Vamos a estar explicando diferentes conceptos de esta herramienta. Vamos a explicar qué es lo que se puede hacer con esta herramienta, de dónde salió. Sus alcances. Es una charla básica. Probablemente después estemos programando una charla un poco más avanzada, especialmente con el trabajo mediante código, que es muy interesante con esta aplicación porque complementa el uso de las herramientas gráficas que tiene pues la misma. Mi nombre es Marlon Ceballos. Como decía Mariana anteriormente, yo trabajo muchísimo con herramientas, flujos de trabajo y aplicaciones de Adobe. Soy Adobe Community Professional. Y sí, tengo bastantes años ya trabajando con diferentes aplicaciones. Para que tengan más o menos una idea, la primera aplicación con la que trabajé fue con Photoshop en versión 2. Todavía no tenía capas. Y así sucesivamente pues he estado trabajando con diferentes versiones de diferentes aplicaciones pues hasta el momento. Ustedes pueden estar en contacto conmigo mediante la página de Facebook de Expert. Esta es la página de Facebook. Ahí estamos compartiendo. Y tenemos también una serie de tutoriales en YouTube. Esta es la URL para que también puedan suscribirse y puedan pues ver todos los tutoriales que nosotros tenemos disponibles. Trabajo en una empresa que se llama Expert. Nosotros hacemos capacitación tanto a empresas como a grupos, etc. Y actualmente tenemos mucho énfasis en cursos en video. De hecho, en la parte inferior ustedes pueden ver la URL donde pueden encontrar todos los cursos que tenemos actualmente. La URL es expert.video. Bien, vamos a empezar entonces a hablar directamente sobre Animate. Cualquier duda que ustedes tengan pueden estarla escribiendo en el chat o ténganla muy presente porque al final vamos a hacer una parte de la sesión donde vamos a estar respondiendo pues las dudas que puedan tener. Lo primero que debemos tener en claro es qué es Adobe Animate. Adobe Animate no es, por favor no vayan a confundirla con otra aplicación que se llama Edge Animate que es una aplicación que lanzó Adobe hace ya varios años. Es una aplicación muy interesante porque fue uno de los primeros intentos de Adobe por ofrecer una herramienta gráfica que permitiera generar contenido HTML5. El uso de la herramienta es bastante sencillo y es bastante potente pero lamentablemente Adobe decidió no seguir desarrollando esta herramienta. ¿Por qué decidió no seguir desarrollando esta herramienta? Sencillamente para enfocar sus esfuerzos en una herramienta que es mucho más madura que tenía ya mucho más recorrido y que los usuarios ya conocían que era Adobe Flash. Pero básicamente Adobe Animate es Adobe Flash con un nuevo nombre. Simplemente Adobe un día decidió que el nombre de Flash ya no respondía ya no representaba todo lo que permite hacer actualmente esta herramienta. De manera que decidió entonces renombrarlo. Por ese motivo Adobe Animate actualmente lo podemos describir de la misma manera como nosotros describíamos anteriormente a Flash. Como una aplicación gráfica que permite la creación de elementos dinámicos e interactivos. Lo que nosotros típicamente hemos denominado Rich Media. Entonces para resumir Adobe Animate es básicamente el mismo Adobe Flash simplemente con otro nombre. Ahora, sobre Flash desde hace mucho... Creo que casi que desde que se lanzó han existido una serie de mitos, una serie de conceptos que han sido errados. Y casi que desde que se lanzó han dicho que Flash ha muerto. Vamos a explicar si eso es cierto o si eso no es cierto. Entonces cuando se empezó a trabajar con HTML dinámico o de HTML lo primero que se empezó a decir es que Flash había muerto. Cuando se empezó a trabajar con Ajax que es una tecnología que permite ya generar o agregar interactividad a la web entonces dijeron que Flash estaba muerto. Cuando se empezó a utilizar HTML5 dijeron que Flash estaba muerto. Observen que lo han matado muchísimas veces. ¿Realmente eso es así? Entonces lo primero que también hay que tener en cuenta es que hay que diferenciar entre el Flash Player y la aplicación Adobe Flash. Entonces el Flash Player es un plugin que se instala dentro de los navegadores y que sirve para reproducir contenido en formato SWF que es el formato que típicamente se utilizaba para publicar el contenido que se generaba con esta aplicación con Flash. Adobe ha anunciado que a partir del año 2020 ya no habrá más soporte para este plugin. ¿Por qué se tomó esta decisión? Sencillamente porque con HTML5 la tendencia es que los navegadores no necesiten ningún tipo de plugin adicional para poder reproducir contenido. Entonces todos los navegadores actuales están tendiendo a eliminar el soporte para cualquier tipo de plugin no solamente para el Flash Player para cualquier tipo de plugin. Y esto hace entonces que Adobe decida que como ya no es necesario utilizar estos plugins porque se han lanzado otras tecnologías diferentes basadas en HTML5 pues no va a dar más soporte más allá del año 2020. Pero esto nada tiene que ver directamente con la aplicación Adobe Flash ahora llamada Adobe Animate. Entonces no va a haber soporte para Flash Player es decir realmente sí muere el Flash Player como tal pero esto no tiene que ver directamente con la aplicación de desarrollo de contenido Adobe Animate. Entonces Adobe Flash continúa como Adobe Animate. Adobe Animate permite crear contenido HTML5 y esto no es nuevo esto lo permite hacer desde hace mucho tiempo desde hace varios años. Inicialmente ese contenido HTML5 se permitió crear a partir de Adobe Animate todavía se llamaba Flash utilizando un módulo externo que se instalaba dentro de Flash. Actualmente ya no es necesario instalar ningún módulo externo porque ya viene incluido todas esas herramientas de creación de contenido HTML5 ya vienen incluidas con Adobe Animate. Por otra parte el número de usuarios de Adobe Animate crece día a día. ¿Por qué? Pues porque se requiere muchísima generación de contenido HTML5 que puede ser incluido en sitios web que pueden ser incluidos en publicaciones digitales que puede ser contenido generado a partir o con el objetivo por ejemplo de desarrollar juegos etc. Hay una gran cantidad o hay una necesidad muy grande y que sigue creciendo de contenido en formato HTML5 y aunque existen otras herramientas por supuesto para crear contenido HTML5 Flash no es la única herramienta por supuesto esta es una herramienta que tiene ya un recorrido muy amplio y por ese motivo tiene una serie de usuarios que siguen creando ese tipo de contenido solamente que en otros formatos. ¿Cuáles son las características entonces de Animate? Todo el contenido se encuentra entre un stage o un escenario los elementos se animan utilizando una línea de tiempo on timeline y esto es muy importante nosotros podemos expandir las capacidades de Animate utilizando lenguajes de programación o lenguajes scripts o frameworks ¿Cuáles son los usos de Animate? Nosotros dentro de Animate podemos crear animaciones y podemos crear elementos interactivos por ejemplo para elementos publicitarios para contenidos de e-learning para juegos y pues muchos otros tipos de contenidos que nosotros podemos crear y estos contenidos se pueden orientar para usos dentro de la web y dentro de publicaciones digitales principalmente. Existen de hecho otros usos que le podemos dar a esos elementos que podemos crear dentro de Animate por ejemplo podemos complementar el uso de otras herramientas existen herramientas de creación de contenido de e-learning como Adobe Captivate y nosotros podemos por supuesto incorporar estas animaciones o estos elementos interactivos creados dentro de Animate dentro de esta aplicación. Actualmente las animaciones o los elementos interactivos que creamos dentro de Animate se pueden importar fácilmente dentro de cualquier editor de código incluyendo Dreamweaver se pueden importar dentro de InDesign por ejemplo para crear publicaciones digitales se pueden importar por ejemplo en la aplicación de creación de publicaciones digitales de Apple que se pueden importar también en Adobe Muse por ejemplo hay muchísimas aplicaciones que soportan la importación directa del contenido que se genera actualmente dentro de Animate ahora cuando nosotros vamos a crear un documento dentro de Animate actualmente esta aplicación nos ofrece diferentes opciones la primera opción que vamos a tener disponible o la primera opción que vamos a ver en la lista de creación de nuevos documentos dentro de Animate es el formato HTML5 Canvas y aparece de primero pues porque es obviamente la opción más recomendada actualmente posteriormente tenemos otro formato de publicación también que se llama WebGL es un formato que me permite también visualizar o mostrar contenido para la web la diferencia es que este formato está más orientado para renderizar contenido en 3D como en juegos y ese contenido es renderizado mediante la tarjeta de video lo cual da un mejor desempeño sin embargo ustedes ven que en la parte derecha del nombre WebGL aparece un texto que dice Preview esto quiere decir que esta tecnología todavía está en estado de prueba en estado de ensayo y se puede utilizar pero teniendo en cuenta pues esa característica que no es una tecnología pues finalizada especialmente la forma como se ha implementado pues dentro de Animate por ese motivo actualmente la opción recomendada es HTML5 Canvas adicionalmente todavía existe soporte para trabajar con documentos con los cuales nosotros querramos programar en ActionScript 3 y sigue existiendo soporte para una tecnología que se llama Air esta tecnología permite crear aplicaciones nativas para prácticamente todos los dispositivos o por lo menos los principales sistemas operativos actuales sistema operativo de escritorio Windows sistema operativo Mac sistemas operativos móviles como iOS y Android de esta forma entonces nosotros podemos crear por ejemplo un juego y ese juego lo podemos convertir en una aplicación nativa que se puede publicar en cualquiera de estas tiendas las tiendas de Apple la tienda de Android incluso la tienda de Microsoft etcétera etcétera esto por supuesto da una enorme capacidad a Animate porque como se dan cuenta con una misma herramienta nosotros podemos realizar publicaciones en múltiples formatos dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos o dependiendo de lo que nos esté solicitando el cliente de esta manera tenemos un rango de contenido muy amplio para crear desde contenido muy simple muy sencillo como animaciones muy básicas hasta contenidos muy complejos como juegos que como les decían se pueden incluso publicar en su formato nativo dependiendo del sistema operativo con el al cual le estemos apuntando ActionScript aunque sigue teniendo soporte además ActionScript es un lenguaje muy potente en su momento básicamente uno podía desarrollar lo que uno se imaginara con este lenguaje pues actualmente el uso de este lenguaje si ha ido decreciendo básicamente porque es el lenguaje con el cual nosotros apuntábamos a la publicación en formato SWS SWF perdón sin embargo no quiere decir que no como se siga usando se sigue usando pero el uso del lenguaje o la cantidad de usuarios de este lenguaje pues ha ido decreciendo ¿por qué no seguir utilizando ActionScript 3? primero porque pues si nosotros vamos a publicar en formato SWF necesariamente vamos a necesitar el plugin del Flash Player y recuerden que actualmente el soporte para estos plugins están siendo muy limitados en computadores de escritorio muchos de los navegadores actuales incluso están bloqueando por defecto el contenido en formato SWF y los navegadores de los dispositivos móviles sencillamente nunca tuvieron bueno en Android sí pero por ejemplo en iOS nunca hubo soporte para este plugin y en Android posteriormente ese soporte también fue decrementando la mayoría como les decía la mayoría de los navegadores móviles no soportan plugins y por ese motivo los dispositivos móviles no soportan contenido en formato SWF por lo tanto el tipo de documento recomendado actualmente para crear contenido mediante HTML mediante la aplicación Adobe Animate es el formato HTML5 Canvas no quiero decir que ese es el único formato actual no es el único formato actual pero sí es el formato recomendado ahora ¿por qué podríamos necesitar seguir utilizando ActionScript 3? entre otras cosas es bastante triste que uno le haya dedicado tanto tiempo a trabajar aprender y trabajar con ActionScript 3 para que luego uno tenga que prescindir de este lenguaje lamentablemente la tecnología es así lo que nosotros aprendemos y está en pleno auge actualmente en unos meses o unos años podría desaparecer totalmente así que esto no es nada extraño entonces ¿por qué podríamos seguir utilizando ActionScript 3? para desarrollos muy específicos que a nosotros nos pidan donde están indicando que es que para cierta plataforma es necesario utilizar ese lenguaje de programación como tal para publicación en formato Air actualmente seguimos utilizando ActionScript 3 entonces no es un lenguaje obsoleto de hecho se sigue utilizando pero para usos muy particulares diferente a las versiones anteriores donde el mismo lenguaje servía para publicar para web y para y para Air y para cualquier otro cualquier otra opción de publicación que nos ofreciera Flash en esta URL ustedes van a encontrar una serie de ejemplos de hecho de elementos interactivos que han sido creados o que siguen siendo creados con esta tecnología Air en caso de que ustedes tengan curiosidad de qué es lo que se puede hacer y en esta URL ustedes pueden encontrar ejemplos de contenido orientado a dispositivos móviles que también ha sido creado con esta aplicación utilizando todavía tecnología de ActionScript 3 ahora ya sabemos que para ciertos usos vamos a tener problemas si seguimos utilizando ActionScript 3 ¿cómo hacemos entonces para reemplazar ese contenido? porque una de las cosas más interesantes de Animate es que podamos combinar las herramientas gráficas con el código eso nos permite potenciar las capacidades de la herramienta y nos permite hacer cosas mucho más complejas de todas maneras entonces como pueden ver siempre vamos a necesitar un lenguaje de programación para este tipo de aplicaciones ¿cómo entonces reemplazamos ActionScript 3? sencillo con un lenguaje supremamente conocido para web que se llama JavaScript cualquier persona que trabaje para web conoce este lenguaje o al menos sabe para qué sirve este es un lenguaje que nació orientado precisamente para crear contenido que se ejecutara dentro del navegador actualmente es un lenguaje de programación que ha ido creciendo especialmente con HTML5 y esto hace que incluso se puedan crear aplicaciones basadas en JavaScript existen actualmente muchas librerías y muchos frameworks basados en JavaScript entonces básicamente fue el lenguaje perfecto para aplicarlo como reemplazo de ActionScript 3 dentro de las librerías de JavaScript que nosotros podemos utilizar dentro de Anime tenemos una librería en particular que se llama Create.js esta librería tiene la ventaja de que fue creada precisamente pensando en un flujo de trabajo con Flash y las personas que trabajan o que trabajaron con ActionScript 3 o que siguen trabajando con ActionScript 3 van a encontrar que es una librería cuya sintaxis es decir la forma de escribir el código es muy similar a ActionScript 3 de manera que si ustedes practican un par de días van a entender fácilmente cómo se utiliza esta librería y van a ver que de forma muy simple también van a poder crear lo mismo o por lo menos cosas muy similares que hacían con ActionScript 3 lo van a poder crear con esta librería Create.js para quienes no sepan qué es una librería es simplemente un conjunto de instrucciones que ya están guardadas y que se pueden reutilizar dicho de una forma más fácil una librería es una forma más sencilla y más rápida de utilizar un lenguaje de programación de manera que yo puedo trabajar con código de JavaScript puro o puedo utilizar una librería como la librería Create.js normalmente es una buena idea utilizar esta librería porque facilita mucho el proceso y lo hace mucho más rápido a partir de esas librerías o aparte de esas librerías tenemos otras librerías que también podemos utilizar de hecho actualmente en Animate nosotros podemos utilizar cualquier librería de JavaScript una de esas librerías es esta librería Animation Platform GreenSock es una librería bastante conocida también para animación en HTML5 y se puede incluir y utilizar dentro de Animate y de ahí en adelante cualquier tipo cualquier tipo de librería de JavaScript puede ser utilizada actualmente en Adobe Animate por supuesto vamos a buscar librerías que tenga sentido utilizar dentro de Animate me explico si vamos a encontrar una librería por ejemplo que manipule audio pero pues el tipo de trabajo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con audio Animate permite trabajar con audio pero supongan que nosotros no hacemos ese tipo de trabajo pues no va a haber necesidad o no tiene sentido utilizar esa librería o hay una librería muy conocida que se llama jQuery es probablemente una de las librerías más conocidas esta librería se utilizaba por defecto por ejemplo en Edge Animate porque Edge Animate permitía manipular los elementos del Doom del HTML es decir de la estructura básica de los elementos HTML podía seleccionar divs podía seleccionar imágenes etc esa librería o mejor la forma como AdAnimate manipula los elementos es diferente porque si estamos trabajando con documentos de HTML5 Canvas estamos trabajando dentro de una etiqueta HTML5 que se llama Canvas de manera que como la forma de seleccionar los elementos cambia en documentos de tipo HTML5 Canvas la mayoría de las veces no tiene mucho sentido utilizar la librería de JavaScript entonces en resumen la librería más recomendada para trabajar actualmente con AdAnimate es la librería o el paquete de librerías porque entre otras cosas son varias librerías el paquete de librerías CreateJS pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de librería que lleguen a necesitar para complementar su trabajo con JavaScript esto por supuesto depende de la complejidad del elemento que nosotros estamos trabajando dentro de Animate si a ustedes no les gusta trabajar con código no se asusten esto no es que sea obligatorio solamente que el hecho de no trabajar con código dentro de Animate los limita entonces ustedes van a poder hacer ciertas animaciones ciertos elementos sencillos pero si necesitan hacer elementos complejos dentro de Animate pues van a necesitar el uso de código bien cuando realizamos la publicación de un documento de HTML y 5 Canvas que recuerden es el formato actual recomendado el formato de publicación entonces nosotros como mínimo vamos a obtener esos tres archivos que les estoy mostrando en este momento primero tenemos el archivo nativo que de hecho mantiene la misma extensión de Flash .fla ese es el archivo que ustedes van a utilizar para hacer modificaciones hacer cambios etc es como el archivo de Illustrator antes de pasar a formato PDF o antes de pasar a formato PNG el archivo nativo en el momento en que se realiza el proceso de publicación se genera un archivo HTML y se genera también un archivo .js que es donde se encuentra el código de JavaScript esos dos archivos se pueden editar se pueden modificar con cualquier editor de código incluyendo Dreamweaver Brackets o cualquier otro editor diferente y de esa manera yo puedo copiar el código y pegarlo por ejemplo en un sitio web o en una página web que ya esté desarrollada y de esa manera reutilizar ese código si definitivamente nos da terror manipular código abrimos una página o abrimos un editor de código y nos empieza a dar su oración temblamos etc entonces no hay problema hay una forma de publicación de Animate que me va a generar un archivo único similar de hecho a cuando publicábamos con formato SWF y ese formato de publicación se puede importar fácilmente en muchas aplicaciones como Dreamweaver como Muse etc ahora necesito programar ya como les estaba diciendo anteriormente va a depender va a depender muchísimo de lo que nosotros necesitemos hacer con la aplicación entonces si son elementos básicos pues no vamos a necesitar programar si son animaciones básicas no vamos a necesitar escribir código para nada pero si necesitamos hacer elementos complejos juegos así sean sencillos o juegos muy complejos mucho más todavía vamos a necesitar algún tipo de escritura de código la recomendación es no le tengan miedo al código entre más ustedes se acerquen al código no hay necesidad tampoco de ser programadores no estoy diciendo eso pero entre más ustedes se acerquen al código especialmente a un lenguaje como javascript que es un lenguaje que se utiliza para muchos fines pues van a maximizar el tipo de trabajos que ustedes van a poder desarrollar de hecho ese lenguaje de javascript que ustedes van a aprender cuando estén trabajando con animate lo van a poder reutilizar para desarrollo de sitios web ustedes con ese lenguaje pueden hacer por ejemplo scripts que automaticen tareas dentro de las aplicaciones de adobe etcétera tienen en realidad muchísimos usos actualmente animate perdón el lenguaje de javascript bien esta es la interfaz entonces de animate si ustedes ya habían trabajado con flash es exactamente lo mismo lo único que cambia es que acá arriba ya no dice flash sino que dice animate y aquí también dice animate en esta parte y antes decía flash pero es exactamente lo mismo bueno yo tengo los paneles en la parte derecha siempre los utilizo así minificados en una sola columna pero viene siendo lo mismo cuando vamos a crear un nuevo documento entonces observen que en esta ventana de creación de nuevo documento me aparecen los diferentes formatos que puedo utilizar los diferentes formatos de documento o dentro de esta misma ventana también aquí tengo los diferentes formatos como les decía el primer formato y el recomendado es el html 5 canvas no es el único pues que se pueda utilizar pero actualmente es el más recomendado tenemos también la opción de trabajar con webgl si lo necesitamos si necesitamos algún trabajo particular que requiera todavía action script 3 se pueden utilizar entonces documentos de tipo action script no hay soporte actualmente para action script 2 porque algunas personas todavía lo siguen preguntando hubo un cambio bien importante entre action script 2 y action script 3 y muchas personas no migraron lo siento para eso si no hay soporte actualmente y sigue habiendo soporte para tecnologías que permiten publicar contenido para prácticamente cualquier plataforma voy entonces a crear un documento nuevo de tipo html 5 canvas entonces hago clic en este botoncito y aquí tenemos nuestro documento nuevamente no hay absolutamente ningún cambio hasta el momento respecto a flash es exactamente lo mismo insisto lo único que ha cambiado es el nombre claro todo esto que les he hablado del cambio del lenguaje de action script a javascript por supuesto es la evolución que ha tenido la aplicación pero eso no es nuevo eso es lo que muchas personas no entienden esa capacidad de publicación de html 5 ya viene desde hace varias versiones de flash atrás eso no es para nada nuevo bien entonces para las personas que no han trabajado con animate básicamente esto es una herramienta de creación de animaciones y de creación de interactividad si vamos a crear animaciones podemos utilizar todas las herramientas gráficas y si vamos a crear interactividad además de esas herramientas gráficas vamos a necesitar código vamos a empezar pensando que solamente vamos a crear animaciones es decir la parte más sencilla de la aplicación entonces nosotros podemos crear tres tipos de animaciones dentro de animate actualmente voy a tomar de hecho esta herramienta la herramienta rectángulo voy a ir al panel properties o propiedades voy a eliminar el contorno voy a dejar solamente color de relleno y voy a dibujar un pequeño rectángulo de 50 por 50 pixeles aquí tenemos nuestro rectángulo este elemento es un elemento gráfico es un shape o una forma básica de hecho si vamos al panel properties o propiedades aquí me está diciendo que este elemento es un shape nosotros podemos crear shapes es decir formas básicas de dibujo con cualquiera de las herramientas de dibujo que tenemos dentro de animate de hecho esto es una ventaja que tiene grandísima las diferentes aplicaciones de adobe actualmente y es que las herramientas de dibujo son entre otras herramientas pues son prácticamente iguales su uso es prácticamente igual a cualquier aplicación me explico si ustedes aprendieron a utilizar la herramienta pluma en ilustrator ese mismo uso lo van a aplicar dentro de photoshop dentro de in design dentro de animate etc es exactamente el mismo uso bien ahora voy a generar algo que se llama un keyframe dentro de este frame que es el número 50 así que voy a hacer un clic derecho y voy a seleccionar la opción insert vamos a insertar un keyframe en blanco entonces esto que tenemos en la parte inferior se llama la línea de tiempo la línea de tiempo pues me está representando precisamente el tiempo de una animación y está segmentada en unos cuadros que se llaman frames estos frames pueden tener contenido diferente y a medida que ese cabezal de reproducción esa línea que ustedes van viendo ahí en la parte inferior se va cambiando de posición entonces puede ir cambiando también lo que está mostrando el escenario o el stage este concepto es similar al concepto del cine no el cine digital pero si el cine antes pues del formato digital básicamente el cine corresponde y en general cualquier animación corresponde a una serie de frames o de cuadros que son estáticos pero cuando se reproducen a una velocidad determinada entonces genera la ilusión de movimiento eso mismo pasa acá yo podría entonces no sé si ustedes tuvieron infancia y en su colegio cuando estaban estudiando dibujaban en la esquinita de los cuadernos y pasaban cada página del cuaderno y el dibujito iba cambiando posteriormente entonces uno desplegaba las diferentes páginas del cuaderno y se veía pues la la animación a partir de esos dibujos que uno había hecho en cada una de las páginas o en las esquinitas de la página posteriormente nos regañaba el profesor y la mamá y el papá pero era una forma pues de pasar todo el tiempo que uno tenía que soportar pues en la escuela eso mismo entonces nosotros lo hacemos lo podemos hacer aquí dentro de animate el problema es que si necesitamos una animación de 100 supongan de 5 segundos entonces generalmente una animación tiene una velocidad de fotograma de 24 frames por segundo 24 por 5 porque carajos hice esa multiplicación vamos a hacerla aquí 24 por 5 es igual a 120 ustedes tienen que ser 120 dibujos en los diferentes frames afortunadamente animate nos permite automatizar ese proceso entonces lo que nosotros necesitamos hacer son los frames principales que se llaman keyframes y dentro de los keyframes se van a agregar o vamos a crear los cambios más importantes dentro de la animación entonces con base a eso aquí ya tenemos un primer keyframe que es el frame que se encuentra en el número 1 y aquí tenemos un segundo keyframe que fue el que creé ahora cuando hice un clic derecho voy a hacer entonces voy a tomar ahora por ejemplo la herramienta óvalo voy primero a eliminar el contorno ahora sí voy a dibujar aquí un óvalo ese óvalo puede tener otro tamaño ese óvalo puede tener otro color etcétera etcétera en este caso pues lo estoy haciendo de forma rápida y tenemos entonces en un primer keyframe este cuadro y en un segundo keyframe tenemos este círculo en la mitad tenemos algo que se llama el span el span es el espacio que existe entre esos keyframes yo puedo tener múltiples keyframes en este caso solamente tengo dos necesito por lo menos dos y voy a hacer un clic derecho en cualquier sección del span y voy a seleccionar una opción de interpolación el proceso de interpolación es el trabajo que hace Animate de generar los frames intermedios para que yo no tenga que estar creando cada uno de esos frames en este caso tenemos 50 frames entonces yo manualmente evito la creación de esos 50 frames solamente voy a crear el contenido de los dos principales voy a seleccionar en este caso un tipo de interpolación que se llama shape ¿por qué utilizo este tipo de interpolación? porque esos elementos que tengo en el escenario o dentro del stage son precisamente shapes o formas básicas entonces selecciono y observen que aquí aparece un efecto de morph o un efecto de transformación de las dos figuras voy a presionar enter y observen entonces esa interpolación por supuesto esto es lo más sencillo que ustedes pueden hacer dentro de Animate si ustedes ya han utilizado Animate o ya han utilizado Flash ya los estoy imaginando bostezando pero tranquilos ya les muestro algo un poco más complejo voy a crear otro documento también de tipo HTML 5 canvas solamente voy a estar trabajando con documentos de tipo HTML 5 canvas voy a crear nuevamente un rectángulo con el mismo tamaño 50 por 50 y esta vez no voy a utilizar una forma básica de un shape sino que voy a hacer un clic derecho y voy a convertir esa forma básica en un elemento que se utiliza mucho dentro de Animate que se llama un símbolo tenemos tres tipos de símbolos disponibles movie clip botones y gráficos generalmente yo trabajo con movie clips también se pueden utilizar botones los botones pues son elementos interactivos si coloco el puntero encima esos botones cambian de color o de tamaño etcétera y se pueden utilizar también gráficos pero el inconveniente de los gráficos es que no se pueden manipular mediante código ni con ActionScript ni con JavaScript por ese motivo yo generalmente siempre estoy trabajando con movie clips sin embargo el símbolo gráfico existe por alguna razón y hay algunas características particulares de este tipo de símbolo que en algunos casos requieren que yo lo utilice voy a colocarle como nombre a este símbolo cuadro observen que empecé el nombre con mayúscula ese es el nombre del símbolo hago clic en ok ah y hay un punto de registro ese punto de registro sirve para que yo pueda alinear elementos etcétera cuando estoy trabajando con ActionScript esta función avanzada también me permite automatizar ciertas tareas de creación de elementos con JavaScript en realidad esa parte avanzada no tiene ningún uso actualmente hago clic en el botón de ok y dentro del panel Library o Biblioteca aquí ya tenemos nuestro primer símbolo y el icono me está diciendo que es un símbolo de tipo MovieClip cuando yo explico el concepto de símbolos siempre me gusta explicarlo de la siguiente manera los símbolos son básicamente unos contenedores especiales y esos contenedores especiales contienen unos elementos y están protegiendo esos elementos en este caso el símbolo es ese envase de vidrio o de plástico que hay ahí y el contenido es el shape básico que nosotros teníamos originalmente entonces cuando yo cogí ese shape básico o ese cuadrado y le dije conviertas en símbolo en realidad lo que estoy haciendo es cogiendo ese shape y metiéndolo dentro de ese envase como el envase es transparente nosotros no vemos ningún tipo de cambio visible pero ya ese shape está protegido por ese símbolo los símbolos tienen unas propiedades especiales unas propiedades particulares y a partir de esos símbolos nosotros podemos generar unas copias que se llaman instancias cuando nosotros hacemos cambios dentro de los símbolos originales generalmente esos cambios se replican dentro de las instancias y nosotros podemos hacer cambios en las instancias de forma particular y estos cambios no afectan a los símbolos si suena un poquito confuso básicamente es un tema de practicar para que ustedes puedan entender de forma más clara lamentablemente pues en una obra no les puedo explicar absolutamente todo pero se van a dar cuenta que son unos conceptos bastante simples una vez ustedes empiecen a trabajar con ellos entonces como les decía aquí no estamos viendo el contenedor no estamos viendo el envase de vidrio que les estaba mostrando pero si nosotros vamos al panel properties observen que esto ya no es un shape esto ya es un símbolo de tipo movie clip de hecho nosotros podemos hacer un doble clic sobre el símbolo o sobre la estancia perdón porque esto en realidad es una estancia una copia y entramos observen acá esta ruta entramos dentro del símbolo y dentro del símbolo si ya encontramos este shape insisto si ustedes están de cero si nunca han trabajado con ninguna aplicación de animación yo entiendo este concepto puede ser un poquito complejo pero les aseguro que con un par de animaciones que ustedes hagan ya el concepto se vuelve muy claro bien entonces ahora voy a hacer un clic derecho y voy a seleccionar una opción que se llama create motion twin esto me genera una animación de un segundo existen tres tipos de interpolaciones que son las técnicas de animación que se utilizan dentro de animate el primer tipo de interpolación es de tipo shape el que les mostré anteriormente donde estábamos utilizando shapes cuando hicimos este morph el segundo tipo de interpolación se llama classic twin es la interpolación que se utilizaba en versiones anteriores de animate esa interpolación antes se llamaba motion twin pero ahora se llama classic twin y tenemos un tercer tipo de interpolación que se llama motion twin actualmente entonces tenemos shape twin classic twin y motion twin yo soy súper fan de motion twin que es la interpolación que se generó que genere actualmente porque tiene pues es una interpolación más avanzada sin embargo tiene un pequeño inconveniente y es que si publicamos en html5 entonces esas interpolaciones esas animaciones que genere a partir de interpolaciones motion twin se van a dividir en frames independientes en animaciones frame to frame y eso hace que sean más pesadas por lo tanto por más fans que seamos del tipo de interpolación motion twin cuando vayamos a publicar con html5 siempre en lo posible trabajen con la interpolación classic twin que aunque es una interpolación una técnica de interpolación más vieja el resultado en publicación html5 es mucho mejor bien entonces cuando creo la interpolación de tipo motion twin por defecto me genera una interpolación de un segundo ¿por qué digo de un segundo? porque miren que me generó 24 frames en la línea de tiempo después de que genero entonces esa interpolación voy a presionar enter y observen que no se ve ningún tipo de cambio ¿por qué no se ve ningún tipo de cambio? porque todavía no he hecho ningún cambio en el último frame así que ubicándome en el último frame observen aquí estoy en el primer frame miren el cabezal de reproducción que es esta línea y aquí estoy en el último frame voy a desplegar hacia la parte derecha voy a mover este elemento hacia la parte derecha y observen que aquí ya tenemos entonces una animación esto lo podemos podemos hacer un test en el navegador de hecho es muy recomendado estar haciendo un test en el navegador y para eso presionamos comando enter o control enter y aquí tenemos entonces la animación dentro del navegador si hacemos un clic derecho observen que cuando era contenido en flash pues ahí apareció una información del flash player etcétera etcétera ahora no aparece esta información porque esto es contenido HTML5 que se puede reproducir en cualquier tipo de dispositivo actualmente todos los dispositivos y todos los navegadores soportan HTML5 vamos a hacer un pequeño ejemplo bien rápido de animación y vamos a animar una mariposa entonces aquí tengo el archivo inicial aquí tenemos nuestro documento voy a cerrar estos documentos para que no nos confundamos y aquí tenemos el documento es un documento de tipo HTML5 Canvas que entre otros podemos darnos cuenta que es un documento de HTML5 Canvas rápidamente porque en la pestaña del nombre al final entre paréntesis dice Canvas dentro del library nosotros vamos a encontrar o dentro de la biblioteca vamos a encontrar tres movie clips un movie clip que se llama body que es el cuerpo de la mariposa un movie clip que se llama wings que son las alas de la mariposa y un movie clip que se llama butterfly que es la mariposa completa entonces dentro de la línea de tiempo nos damos cuenta que no existe ningún tipo de contenido dentro del escenario aquí no se alcanza a ver por el zoom y seguramente ustedes tampoco lo alcanzan a ver pero existe un círculo vacío ese círculo vacío pues me indica que no hay contenido en el escenario entonces voy a hacer un clic derecho sobre esta capa voy a seleccionar una opción que se llama add classic motion guide voy a agregar una guía de movimiento clásica selecciono y observen que ahora me aparece una capa adicional con un icono en la parte izquierda que es como un arquito con los puntos y la capa inferior queda un poco desplazada hacia la parte derecha si hago un doble clic sobre este icono de la capa superior me está diciendo que esta es una capa de tipo guía si hago un doble clic sobre el icono de la capa inferior me está diciendo que esta es una capa guiada es decir una capa que va a ser afectada por la guía que tenemos en la parte superior entonces voy a tomar la capa guía voy a tomar la herramienta lápiz y voy a hacer bueno tengo un problema aquí de pulso porque entre otras cosas estoy trabajando es con el touch del computador pero voy a tratar de hacer listo una línea uy esa línea quedó un poco permítanme verifico algo bueno vamos a dejarla así lo ideal no es que la línea quede de esta manera de hecho generalmente cuando utilizo líneas o elementos vectoriales generalmente esos elementos vectoriales yo los traigo desde Illustrator porque me siento más cómodo trabajando allá pero bueno para la animación que vamos a realizar que si ustedes se dieron cuenta las animaciones por defecto son lineales cuando hacemos interpolación en este caso yo quiero hacer una animación pero que se base sobre esta guía es decir que el desplazamiento del elemento sea tomando como base esta guía entonces hay que evitar estos ángulos que ustedes están viendo acá porque esos ángulos hacen que el desplazamiento se vea cortado ahora les muestro otra guía que está mucho mejor creada y se van a dar cuenta de la diferencia ahora voy a seleccionar la capa butterfly voy a abrir el library y voy a arrastrar este símbolo hacia el escenario cuando arrastro este símbolo entonces estoy generando algo que se llama una instancia y una instancia es una especie de copia de ese símbolo si vamos al panel properties observen que aquí dice que esto es una instancia voy a tomar la herramienta de transformación libre y voy a escalar esta mariposa porque pues está muy grande vamos a escalarla un poco más y vamos a ubicarla por aquí probablemente escale demasiado vamos a escalarla un poquito más más o menos por aquí tengan en cuenta que la mariposa se encuentra en una capa diferente a la capa guía entonces voy a tomar esta mariposa y la voy a desplazar hacia el inicio del trazado aquí se genera algo que se llama un snap un snap es que queda pegado a ese o sea uno siente cuando el elemento se pega al inicio de la guía ahora voy a ubicarme en el frame 50 en la capa butterfly voy a hacer un clic derecho y voy a seleccionar insertar keyframe cuando selecciono el comando insertar keyframe estoy generando una copia del keyframe que se encuentra más hacia la parte izquierda entonces selecciono y observen que aquí me aparece vamos a reducir un poco me aparece una copia de la mariposa es decir tengo dos mariposas en realidad la mariposa del primer keyframe y la mariposa del segundo keyframe ahora en la capa superior voy a hacer algo similar pero no voy a agregar un keyframe sino que voy a agregar un frame la diferencia es que cuando agrego un frame simplemente estoy agregando espacio para que se visualice ese elemento a medida que se mueva el cabezal de reproducción mientras que cuando agrego un keyframe estoy agregando una copia que yo puedo modificar bien ahora como me encuentro en este segundo keyframe y esta mariposa es una copia entonces voy a desplazar esa copia hasta el final de este trazado y finalmente en el span de esta entre estos dos keyframes de la capa de la mariposa voy a hacer un clic derecho y voy a seleccionar creación de una interpolación clásica selecciono y observen lo que va a pasar el desplazamiento de esa mariposa ya no es lineal sino que está basada en esa guía ahora esas guías no son visibles en el momento de la publicación solamente son visibles cuando estamos trabajando con ellas como la mariposa bueno vamos primero a hacer un test comando enter o control enter para ver en el en el navegador y observen que ahí estamos viendo el desplazamiento correctamente nuevamente esto es contenido html5 ahora voy a seleccionar nuevamente el span voy a ir al panel properties o propiedades y aquí tenemos una opción que dice orientar al trazado voy a marcar esta casilla y esto hace entonces que la mariposa rote de acuerdo a la orientación del trazado para que sea mucho mejor el resultado voy a ubicarme al inicio voy a tomar la herramienta de transformación libre y voy a rotar para tener la misma orientación del inicio del trazado y al final realizo el mismo proceso roto un poco para que tenga la misma orientación del trazado comando enter o control enter y estamos viendo el proceso mucho mejor o el resultado es mucho mejor sin embargo la mariposa no está moviendo sus alas parece que estuviera planeando así que vamos a mejorar eso también lo hacemos de una forma bastante rápida voy a ir al símbolo de la mariposa dentro del panel library o biblioteca hago un doble clic y entro al modo de edición de símbolos es decir estoy entrando para al símbolo estoy entrando o estoy editando dentro del símbolo los elementos que hacen parte del mismo aquí tenemos dos capas resulta que yo puedo tener tantas líneas de tiempo sean necesarias entonces ahora estoy no en la línea de tiempo principal sino en la línea de tiempo dentro de la mariposa voy a bloquear la capa superior que se llama body para no seleccionarla por error esto es el contenido de la capa body y voy a trabajar con la capa wings voy a ubicarme en este tercer frame de hecho vamos a hacer lo siguiente para que se pueda visualizar mejor en las opciones del panel del timeline voy a seleccionar la opción large para que yo pueda ver un poco más ampliado todos estos elementos que hacen parte de la línea de tiempo entonces en el tercer frame voy a hacer un clic derecho y voy a seleccionar la opción de insertar un keyframe recuerden esto me genera una copia y en el quinto frame voy a hacer lo mismo voy a insertar un keyframe entonces hago un clic derecho e insertar keyframe ahora vuelvo al segundo keyframe voy a abrir el panel properties y dentro perdón y dentro del panel properties teniendo seleccionados los elementos que hacen parte de la capa wings voy a cambiar el tamaño observen que aquí tenemos el tamaño al ancho y tenemos el tamaño al alto yo voy a cambiar el ancho de hecho voy a hacerlo mejor con un panel que se llama el panel transformar entonces todos los paneles se encuentran bajo el menú window vamos a buscar y aquí tenemos el panel transform y vamos a cambiar por escala a un valor de 30% entonces hemos escalado en sentido horizontal el ala aquí tenemos el primer frame aquí tenemos el tercer frame y aquí tenemos el quinto frame y en la capa body voy a agregar un frame recuerden que cuando agregamos frames simplemente estamos agregando más espacio para que se visualice el contenido de ese frame voy a hacer un test con comando enter o control enter para que miren la diferencia voy a hacer un zoom de esta animación y observen que la mariposa no solamente se está moviendo sino que está también moviendo sus alas lo cual hace que el resultado sea mucho más realista de esta manera entonces tenemos la animación de nuestra mariposa una animación que se ha generado a partir de una guía para que es decir es una animación basada en una guía y esto pues se puede publicar como contenido HTML5 canvas voy a abrir otro archivo ese archivo se llama add y se llama aquí add final voy a cerrar este archivo para que no nos vaya a confundir y este es un documento muy sencillo miren que tiene diferentes capas esto igual que en Illustrator en Design en Photoshop pues simplemente las capas me permiten organizar los elementos aunque en Animate de hecho es más recomendado el uso de las capas porque cuando vamos a animar elementos los elementos que se animan deberían estar en capas independientes vamos a hacer un test con comando enter o control enter y aquí tenemos el resultado un botón que está pulsando unas nubes en la parte superior que están moviendo en realidad es algo muy sencillo y de hecho si hago clic sobre este botón me lleva entonces a la página correspondiente es un banner muy simple voy a mostrarles entonces ahora las opciones de publicación que tenemos cuando estamos trabajando con documentos de tipo HTML y 5 Canvas digo cuando estamos trabajando con este tipo de documentos porque si estamos trabajando con documentos de ActionScript las opciones de publicación cambian en este caso estamos trabajando con documentos HTML y 5 Canvas así que voy bajo el menú File o Archivo a seleccionar un comando o una opción que se llama Polish Settings o Settings o Ajustes de Publicación y me abre esta ventana y observen las opciones que tengo por defecto tenemos la publicación para HTML 5 y JavaScript entonces vamos a hacer esa publicación vamos a hacer clic en el botón Polish y si venimos a la carpeta donde estamos trabajando observen que aquí tenemos el archivo HTML y aquí tenemos el archivo de JavaScript vamos a abrir de hecho este archivo HTML vamos a abrirlo con brackets brackets es un editor de código gratuito que ustedes pueden descargar en cualquier momento y aquí tenemos el código del archivo HTML en la parte inferior de hecho tenemos el div este div es la caja donde está ese contenido de HTML5 de hecho aquí tenemos la etiqueta Canvas por eso ese formato de publicación se llama Canvas HTML5 porque hace uso de esta etiqueta que es una etiqueta de HTML5 si nosotros queremos entonces copiar este contenido en una página web simplemente lo que hacemos es copiar este div pegarlo en el otro documento HTML del sitio web hay que tener en cuenta ciertas cosas como por ejemplo también tenemos que copiar y pegar estos parámetros que hacen parte de la etiqueta body y también tenemos que copiar y pegar todo lo que se encuentra dentro de estos comentarios o sea hay que tener en cuenta eso pero no es nada del otro mundo si tenemos unos conocimientos mínimos de HTML5 perdón de HTML y CSS seguramente ustedes sabrán que ese proceso de copiar y pegar pues es muy simple si queremos abrir el archivo de JavaScript pues no es necesario pero si queremos abrirlo también en brackets si conocemos de JavaScript pues podemos ver que aquí hay una serie de funciones y todas esas funciones pues están ejecutando las diferentes tareas que yo haya configurado dentro de Animate pero este es código que se ha generado automáticamente si definitivamente como les decía anteriormente el código los enferma entonces no necesariamente vamos a utilizar este formato de publicación sino que utilizamos este formato de publicación que se llama OAM Package existe el formato de publicación de JPG que es para exportar pues a imagen en formato JPG puede exportar también en SVG pero digamos como formato de publicación de nuestro contenido animado interactivo pues tenemos estos dos HTML con JavaScript o OAM Package voy a seleccionar entonces esa opción de OAM y voy a hacer clic en el botón publish voy a salir de esta ventana voy a ir a la carpeta nuevamente y observen que aquí tenemos el archivo con extensión .oam cuál es la ventaja de ese formato que ese formato se puede importar de forma muy simple dentro de aplicaciones como Dreamweaver como InDesign como Muse que es el ejemplo que les voy a hacer aquí rápido etc. entonces aquí ya no tenemos que lidiar con copiar y pegar código sino que lo podemos hacer de una forma mucho más sencilla por supuesto si la aplicación soporta este formato es decir si estamos trabajando con una aplicación que no es de Adobe pues habría que mirar si soporta o no soporta el formato vamos a crear aquí un sitio rápidamente dentro de Muse y bajo el menú File o Archivo en Muse vamos a seleccionar el comando Place o Colocar igual que en InDesign aquí tenemos el anuncio y aquí tenemos el archivo con extensión .oam vamos a previsualizar y observen que aquí está funcionando correctamente la animación esta es una aplicación Muse es una aplicación para crear sitios micro sitios web sin contenido dinámico es decir sin acceso a bases de datos etcétera entonces aquí podemos previsualizar también el contenido por supuesto pues un sitio web tendría más texto imágenes que se yo pero aquí ya previsualizamos que está funcionando correctamente voy a cerrar entonces Muse con la misma facilidad podemos importar dentro de Dreamweaver y con la misma facilidad podemos importar dentro de InDesign bueno y finalmente les voy a mostrar algunos ejemplos que también se han de hecho no son los ejemplos más complejos del mundo pero quiero mostrarles cosas que se pueden hacer cuando ya estamos combinando el uso de las herramientas gráficas y el uso de código observen que los ejemplos que les mostré anteriormente no hice ningún uso de código solamente utilicé herramientas gráficas entonces voy a por ejemplo abrir este archivo que se llama lluvia final observen que aquí tenemos una imagen dentro de la línea de tiempo podemos darnos cuenta que tenemos una capa VG que es la capa donde se encuentra esta imagen y tenemos una capa Actions que es la capa donde hemos escrito el código yo voy a abrir el panel de código y aquí estamos viendo el código que nosotros hemos generado o hemos escrito de hecho estos ejemplos que les estoy mostrando que les voy a mostrar los voy a mostrar rápidamente tres ejemplos son ejemplos que hacen parte del curso avanzado de Animate que ustedes pueden encontrar en la página de expert.video también hay un curso básico por tiempo no puedo explicarles el código pero básicamente lo que está haciendo este código es coger un símbolo que ya se encuentra un símbolo con una animación que ya se encuentra dentro del library o la biblioteca y está replicando o duplicando ese símbolo de forma controlada entonces esa replicación de elementos hace que se genere un efecto de lluvia vamos a hacer un test entonces comando enter o control enter vamos a hacer un zoom y observen entonces como hay unas goticas de lluvia que van cayendo y pues están simulando la aplicación de ese efecto sobre esta imagen en realidad es un ejemplo bastante sencillo vamos a volver a Animate voy a cerrar este archivo y voy a mostrarles voy a cerrar este también y voy a mostrarles otro archivo que es este carro también es un ejemplo bastante sencillo tenemos entonces nuevamente dos capas una capa donde tenemos este elemento que es un símbolo tipo muy clip o una instancia del símbolo muy clip y una capa actions o acciones donde tenemos el código de javascript recuerden esto no es actions script aunque se parece es código de javascript en este caso este código lo que está haciendo es controlar que cuando el usuario presione cualquiera de las teclas de las flechas del teclado flecha arriba abajo a la derecha a la izquierda entonces el carro se mueva dentro del escenario vamos a hacer el test con comando enter o control enter vamos a desplazar hacia arriba con flecha hacia arriba con flecha hacia abajo flecha hacia la izquierda flecha hacia la derecha y esta sería la base para un juego que podría ser un poco más compleja donde por ejemplo si el carro toca unos elementos que están al lado entonces el carro explota etcétera también hay un control en este caso y es que si el carro se desplaza más hacia la parte derecha del stage entonces automáticamente vuelve a aparecer en la parte izquierda todo eso se hace mediante código y el último ejemplo que les voy a mostrar es una galería de imágenes observen que tenemos una carpeta imgs y dentro de esta carpeta tenemos una serie de imágenes esas imágenes pues son diferentes y dentro del documento de animate nosotros tenemos tres capas con contenido aquí tenemos unos botones ya bueno esos botones son esos botones que tenemos a los lados tenemos un fondo que es este fondo azul y tenemos un texto que es una caja de texto que existe y aquí no tiene contenido pero hay una caja de texto estos elementos de hecho también se podrían crear mediante código yo podría dibujar esa caja mediante código podría dibujar esos botones mediante código y muchos desarrolladores preferirían eso dibujar todo mediante código pero no tiene mucho sentido hacerlo mediante código porque para eso existen las herramientas gráficas de animate y de hecho lo más interesante que me parece a mí de animate es precisamente que podamos combinar esas herramientas gráficas con el código eso da una potencia enorme a las capacidades de la aplicación entonces vamos a hacer un test para primero el código entonces este código lo que está haciendo es que está cargando de forma externa unas imágenes y a medida que hacemos clic sobre el botón derecho o el botón izquierdo cambia entonces la imagen que está mostrando en este caso la carga de imágenes es totalmente externa así que vamos a hacer un test y aquí tenemos ya nuestra primera imagen con el texto de hecho en la parte inferior y con las flechas cambiamos de imagen y cambiamos de texto o cambiamos pues de pie de foto nuevamente esto es un ejemplo de las capacidades pues que nosotros tenemos con adobe animate ya combinando pues el uso de el uso de las herramientas gráficas con el uso de código si ustedes ya son usuarios de animate o si van a aprender a utilizar animate siempre les voy a recomendar aprendan javascript o sea no no dejen esa parte incompleta porque eso hace que también lo que ustedes van a poder hacer dentro de la aplicación va a quedar incompleto y existen muchísimos recursos para aprender a utilizar javascript hay una página que los desarrolladores no les gusta mucho y se molestan cuando uno la recomienda y es esta la página de w3schools en esta página hay una referencia a javascript a mi me gusta recomendarla porque yo normalmente trabajo con diseñadores y es una página que tiene estructural contenido de una forma bastante pedagógica es decir es muy claro entender lo que me está mostrando hay muchísimas referencias que son mucho mejores realmente que esta página pero son referencias muy confusas entonces si la persona no está acostumbrada a leer referencias de código pues va a ser muy complicado que entienda lo que existe ahí ahora cuando ya tenemos conocimiento del código ya nos hemos acostumbrado al menos a ver la referencia de w3school hay una mejor referencia a mi modo de ver que es la referencia que se encuentra dentro de la página de mozilla una referencia donde existe toda la explicación de todos los elementos que hacen parte del lenguaje javascript también como referencia pueden entrar a la página create.js donde van a ver toda la descripción del uso de estas librerías para ser utilizadas con adobe animate y finalmente dentro de expert.video tenemos un curso de animate avanzado que muestra el uso del trabajo de javascript y de las librerías de create.js con adobe animate en esta URL está incluido de hecho el código que les indiqué al inicio el código de descuento del 50% que va a estar disponible hoy y mañana para las personas que quieran aprovecharlo no solemos hacer muchas promociones así que yo sugeriría que lo aprovechen esta presentación ustedes la pueden encontrar en esta URL de hecho hay otras presentaciones de otros cursos también en esa misma URL para que si la desean repasar ahí está disponible y también tengo una página en delicious donde está donde hay muchos recursos o muchos vínculos referentes también a animate y referentes también al uso de código de javascript dentro de animate bueno muchísimas gracias gracias por su atención atención ¡Gracias!